Hola, desde la ciudad de Madrid te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mi nombre es Amaris y el día de hoy me vas a acompañar a una ciudad histórica ubicada en Castilla León. Hoy vas a saber lo que me gusta de Segovia. Segovia se encuentra a 92 kilómetros de Madrid y los principales atractivos de esta ciudad son la ciudad vieja y el acueducto de Segovia. Ambos son de los pocos conjuntos declarados en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El acueducto es considerada la obra de ingeniería civil romana más importante de España y es uno de los monumentos más significativos y mejor conservados de los romanos en la península ibérica. Este acueducto es el símbolo distintivo de la ciudad. Se desconoce la fecha de su construcción pero probablemente se construyó entre la segunda mitad del siglo primero y los comienzos del segundo. Fue realizado con unos 20.400 bloques de granitos unidos sin ningún tipo de masa ni cemento. Tiene 167 arcos, su parte más alta mide 28,10 metros y con una longitud de 15 kilómetros. En la parte central se encuentra colocada una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Cabeza. Desde aquí te ofrezco unas imágenes de parte de la ciudad y también quiero que veas una de las columnas del acueducto y compruebes que no hay rastros de cemento ni de otro tipo de masa que permita la unión de los bloques. Acompáñame ahora al centro de la ciudad por la empinada calle Real Arteria Principal de la ciudad que va desde el acueducto hasta el Alcázar. Esta casa es la Casa de los Picos. Fue construida en el último tercio del siglo XV y se encuentra en la calle de Juan Bravo en pleno casco histórico. Es conocida por su fachada con 617 picos de granito y por su patio renacentista. Este es el centro de la ciudad lleno de tiendas y restaurantes. Acompáñame a ir descubriendo los principales sitios de interés en Segovia. Por aquí vamos llegando a un bello espacio con escalinatas donde está la Plaza de las Sirenas y en esa plaza está la estatua de Juan Bravo, un noble castellano conocido por su participación en la guerra de las comunidades de Castilla. Fue inaugurada en 1921. Esta es la iglesia de San Martín de Segovia, un monumento nacional y uno de los templos medievales más emblemáticos de la ciudad castellana. Se encuentra en la calle Real. Ahora me dirijo hacia la Plaza Mayor de Segovia. Esta plaza está ubicada en el corazón de la ciudad, es fruto de la política urbanística del siglo XVII. En mi visita, como fue en el mes de diciembre, me encontré con este mercadillo navideño, muy propio de estas fechas. Aquí nos encontramos con el Teatro Juan Bravo, construido en 1917 y es un edificio ejemplo de la arquitectura española de comienzos del siglo XX. La plaza está dominada por la presencia del ayuntamiento, inaugurado en 1610, con fachadas de granito y reloj con campana. Poco a poco se empezaron a construir las casas a su alrededor, hasta completarse con uno de los edificios más emblemáticos de la plaza. Fue a finales del siglo XIX cuando la plaza tomó vida, llenándose de fondas, hoteles, cafés y comercios. También se incorporó el Kiosco de la Música en 1896, diseñado por Joaquín Odriozola. Hoy en día, la Plaza Mayor de Segovia continúa siendo punto de encuentro entre los paisanos del lugar y los turistas que visitan la ciudad. Acompáñame ahora a conocer la Catedral de Segovia o la Santa Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos. Es una de las construcciones góticas más tardías de España, ya que fue construida en estilo gótico cuando el estilo renacentista ya comenzaba a imperar en España. Es conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia. Se colocó la primera piedra el 8 de junio de 1525 y se terminó su construcción en 1577, consagrada en 1768. La catedral tiene 19 capillas de gran valor artístico. La torre tiene 88 metros de altura y en su momento fue la más alta de España. La entrada para visitar la catedral es de 3 euros. Sigo con mi recorrido por las calles del casco histórico de Segovia, donde vas a ver muchísimas tiendas de souvenir. Ahora me encuentro en la Plaza de la Merced, que debe su nombre a un convento de mercedarios situado en la misma plaza. Esta plaza se ha convertido en el primer jardín público realizado dentro del recinto amurallado de la ciudad. Cuenta con bancos de piedra y zona infantil. Justo al lado de la plaza está la iglesia de San Andrés de Valvieja, de arquitectura románica. Es uno de los templos más sorprendentes de la comarca. La torre es de ladrillo de estilo mudéjar y su construcción data del siglo XII. Ahora me dirijo hacia el Alcázar de Segovia. Cuando entras por las instalaciones del Alcázar, te encuentras con un monumento ubicado en la plazuela, llamada Plaza Reina Victoria Eugenia Alcázar de Segovia, para conmemorar el 2 de mayo de 1808. El monumento se erige en homenaje a los españoles que lucharon y murieron en el levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra la ocupación francesa durante las guerras napoleónicas. El Alcázar es un palacio real situado en lo alto de una roca. Fue construido entre 1440 y 1465. Fue una de las residencias favoritas de los reyes de Castilla, construido en la transición del románico al gótico y en el que destaca la decoración mudéjar de sus amplios salones. Como curiosidad, este Alcázar fue parte de la inspiración de Walt Disney a la hora de crear su castillo mágico para sus parques de atracciones. La entrada es de 6 euros, que se compra en un edificio anexo llamada la Antigua Casa de la Química. Una vez que entras al palacio, te encuentras con la primera sala del Palacio Viejo. Recibe también el nombre de sala de ajimeses o de caballos. La próxima sala es la sala de la chimenea, donde vemos una chimenea con gran tapiz y mobiliarios del siglo XVI. La sala del trono conserva intacta la decoración mudéjar original. El trono se hizo para la visita de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia en 1808. Observa la lujosa cúpula de la acería realizada por el maestro Sadel Alcalde en 1456. Se le compara por su belleza con el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla. Esta es la sala de la Galera. Esta sala debe su nombre a su forma alargada parecida a un barco invertido. También hay que señalar que lo de la Galera hace referencia a que era una galería cubierta. En sus comienzos era sala de embajadores porque funcionaba como una sala para aquellos que esperaban una audiencia real. Se observa el tono dorado del techo, las armaduras y la pintura de la proclamación como reina de Castilla y León de Isabel la Católica. Esta otra sala es la sala de las piñas, por las 392 figuras que penden del techo y que se asemeja a esa fruta. Fue construida por Enrique IV y es una de las más ornamentadas del recinto. La que vemos no son las originales pero son una réplica exacta. Este es el dormitorio del rey donde dormía el monarca en verano. La sala de reyes tiene un ornamento artesonado y el color dorado por doquier, la representación en los frisos de los reyes de Oviedo, León y Castilla. En este impresionante salón mandado a construir por Alfonso X se celebraban las reuniones más importantes y las fiestas. Incluso aquí se celebró la boda tras oficiarse en la capilla contigua de Felipe II con Ana de Austria en 1574. En la sala del cordón el techo es muy curioso porque son bóvedas artesonadas, es decir, son cóncavas poligonales y con molduras. Esta es la capilla que te había mencionado antes donde se casaron Felipe II con Ana de Austria en 1574. Por una de las puertas del castillo se encuentra este espacio donde puedes tener sin llegar a subir hasta la torre unas vistas espectaculares. también pude observar un bellísimo laberinto pero a pesar de estas escaleras no había acceso a él. Luego está la sala de armas o armería repleta de armas medievales, ballestas, armaduras, cañones y estandartes. En la actualidad se conserva una colección de armaduras de origen alemán del siglo XV. Este es el patio renacentista mudéjar del Alcázar de Segovia. Se encuentra justo al lado del Museo del Real Colegio de Artillería. Este museo es un espacio repleto de documentos, fotografías, reproducciones a escala, una auténtica maravilla y que te recomiendo dedicarle el tiempo para conocer a detalle todo lo que aquí se exhibe y terminas el recorrido en una tienda de souvenirs con todo lo relacionado a la visita al Alcázar de Segovia. Si quieres hacer una visita guiada por la ciudad de Madrid o por cualquier ciudad de España o de Europa te dejo mi link en mi descripción para que escojas en la modalidad que quieras. Subo todos los domingos un vídeo nuevo. Si te gustó mi vídeo regálame un like y suscríbete a mi canal para seguir subiendo contenidos y para que me sigas acompañando a conocer lugares hermosos y con historia. Nos vemos pronto.